Estamos en el Pantrack de 23 Ríos Día genial, nos acompaña, invierno mendocino a pleno Que están los chicos jugando un poquito Buena! Yo soy el Monkey tomando los tiempos Hola! ¿Cómo andamos? Estamos haciendo el primer entrenamiento cronometrado acá en 23 Ríos Acá en el Pantrack, hay muchísima gente Se está poniendo muy lindo Así que vamos a ver que sale todo Finalmente, hacerle un paneo a la BMW por favor Ahora si, empiezan los entrenamientos La BMW, espera hacer un buen papel Vamos con los entrenamientos cronometrado! Ah si! El Paco! Dale Nano! Vamos, vamos, vamos! Vamos con lo que termina! Dale! Bien! Muy bien! 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 Ahora han prestado una máquina de dirt Para hacer estas cosas extrañas Todos? Ya! Vamos! 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 Richito boludo! Vivo de Red Bull! ¿Qué pasó hormigas con esa bicicleta? Buenísimo! ¿Todo igual? Se me hace mucho esfuerzo! Nada! Que la magia, Paquito! Más chidas Que la magia! Con el ladrón, con el ladrón, con el ladrón, con el ladrón y con el ladrón Dormimos un pico, pero vamos a ganar un pico. No, no. Un pico, no. Un poco de cerveza. No es bueno tener una cerveza al lado de una pista de bicicleta. Es como cerveza. Esto es solo agua. y amor. Fue vos acostándose en el 23 ríos. El mono siempre se acomoda de alguna manera. Bueno, así está la gente. Nos vemos, gente. Chau.